Bueno, se retiró Oribe Peralta. Hermoso adiós le puso a alguien, yo sé quién fue, Faiteson. Oribe Peralta anunció su retiro del fútbol profesional. El delantero a sus 38 años le dijo adiós a las canchas. ¿Cuál es el legado real de Oribe Peralta, Mauricio Aymay? A ver, yo creo que cuando hablamos de Oribe Peralta tenemos que hablar de uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano. 166 goles. Es un histórico y que marcó un gol que vamos a recordar por muchísimos años porque quién sabe cuándo vuelva a conseguir la selección mexicana una medalla de oro en juego. El segundo gol contra Brasil. Exactamente, aquel remate de cabeza. Y yo le recuerdo una muy buena etapa con el conjunto de Santos y otra muy buena etapa con el equipo de las Águilas de América. Bueno, fue doble campeón con Santos y doble campeón con América. No me gusta del todo cómo acaba su carrera. Sí. La América lo presta o se lo regala, de hecho, al Guadalajara. Y el Guadalajara no lo utiliza realmente a Oribe. Los últimos dos años ganaba un buen sueldo, pero no juega. Y varios técnicos, no solamente Tena, Bucetich, no lo utilizaron, ¿no, Mario? Sí, la dinámica que tenía Guadalajara en ese momento no le alcanzaba a él. Es decir, si un equipo lo pedía para correr y recuperar la pelota, que era lo que mejor hacía o lo que mejor hizo en la Olimpiada, recuperaba la pelota y hacía goles. Es decir, este es un jugador, hombre, de unas características muy agradables. Pues fíjate que lo que ganó, ganó. Cuatro títulos con el fútbol mexicano. Dos con Santos, dos con América, una Copa MX con el América, una Liga de CONCACAF también con América, o dos ligas, una Copa de Oro con México, una Copa de CONCACAF con México, Juegos Olímpicos, Oro con México, y Panamericanos, Sub-22 en Toronto con México. Y no solamente eso, José Ramón, sino que aquella tarde maravillosa en Wembley del verano del 2012, que es considerada la mejor tarde en la historia del fútbol mexicano competitivo. Entiendo que es una selección con límite de edad, una selección olímpica, pero Oribe se puso a los hombros al equipo, marcó un gol, marcó goles importantes en aquel certamen olímpico y llevó a México a ganar la medalla de oro. Y hay otra cosa también fundamental, y no me dejarán mentir, en un fútbol, porque al principio su carrera tardó en detonar, tardaron algunos años, pasó por Morelia, acuérdense que tuvo una primera etapa en Chivas, donde también no lo utilizaron mucho, estuvo a préstamo con el Guadalajara y pasó desapercibido. El problema, José Ramón, es que su posición siempre en el fútbol mexicano ha estado ocupada por jugadores extranjeros. Alguna vez me lo dijo en una entrevista, es que preferían un extranjero que a mí, al goleador era extranjero, o era argentino, o era uruguayo, o era chileno, y yo tenía que esperar hasta que finalmente detonó en el Santos y también fue puesto a prueba en un equipo de mayor envergadura como en América. Pero aún así se abrió paso y metió... Y respondió muy bien. Metió 166 goles. ¿Dónde vivió su mejor etapa futbolística, en Santos o en América? Gran delantero. Ambas. Gran delantero. Ambas, yo creo que a mí me gustó más en el América, aunque el Santos siempre fue su equipo. Era más joven en el Santos. Sí, goles importantes sin duda en la Olimpiada. En la Olimpiada, por supuesto. Y el retiro, bueno, ese retiro es normal. Sí, sí, sí. En 28 años no es tan fácil jugar fútbol. Es decir, tienes que cuidar demasiado a esa edad. Y él no le alcanzaba a decir, físicamente no le alcanzaba a jugar a los 38 años. May, ¿tú dónde lo viste jugar mejor? Yo lo vi muy bien, tanto en Santos como en América. Yo por eso recordaba las mejores etapas de Oribe Peralta en el fútbol mexicano. Para mí fueron en Torreón y en la Ciudad de México. Le recuerdo ese momento con Ricardo Lavolpe, en donde no lo usaba o no lo utilizaba como un referente de ataque nominal, sino llegaba de más atrás para tener siempre de frente el arco rival, ayudando en esa recuperación de pelota que bien decía Mario. Y me parece que le fue muy, pero muy útil ese Oribe Peralta a Ricardo Lavolpe y a Miguel Herrera en su paso por el conjunto de Coapa. Ahora, José Ramón, va a haber una estatua de Javier Borghetti. ¿Perdón? Hay una estatua de Javier Borghetti afuera del Estadio Corona. Habrá otra de Oribe Peralta. Yo creo que él está identificado con esos colores. Nació en un barrio... No, 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 yo no hablo con Javier Borghetti, pero me parece que la merece y se la van a dar. Él es de un barrio que se llama La Partida, muy cerca del Estadio de Torreón, un barrio muy humilde, con la cancha de piedra. Vamos a ver si se la hacen la... Y la realidad es que hizo una maravillosa carrera con Santos. La final en Chivas le restó mérito a Javier Borghetti. La final en Chivas, jugar finalmente en Chivas dos años le restó mérito a Oribe Peralta. Bueno, José Ramón, a ver, a mí... Bueno, obviamente ya no llegaba en el mejor de los momentos. Yo creo que él siempre ha sido un profesional, siempre ha sido un jugador entregado. Amigo personal tuyo. José Luis Higuera. Sí, José Luis Higuera. Bueno, pero José Luis Higuera, yo estoy seguro que lo hizo tratando de ayudar a Chivas, no de perjudicar a Chivas. Lo tomaba gratis porque era un jugador libre, había que pagar únicamente el sueldo. Y José Luis pensó que podía ayudar al Guadalajara. Se equivocó, se equivocó. Bueno, se equivocó rotundamente. Ahora, José Ramón, te quiero ver a ti, te dicen, tengo la posibilidad de traer a Oribe Peralta para Chivas. ¿No lo llevas a Chivas? A los 36 años. ¿Y lo llevas, no? No. Y con ese sueldo, ganaba dos millones de dólares mensuales. Edelson, por Dios, hay que hacer matemáticas. Pero en un inicio yo era de los que pensaba que no era una mala apuesta, José Ramón. Quizá el error fue la cantidad de años en el contrato, pero yo por lo menos esperaba dos temporadas con muchos mejores números. Fueron dos temporadas de Oribe y no pasó absolutamente nada. No, fueron dos años, ¿no? Dos años, cuatro temporadas de Oribe y no pasó nada. Sí, sí, por eso. A lo mejor fue mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Yo por lo menos en los dos primeros torrenos del primer año pensaba... Pero fue la única manera de convencerlo, Mauricio, dándole cuatro años de contrato. Sí, cuatro años. Sí, la única forma de convencerlo de ir a Chivas fue dándole un contrato multianual. Por eso él aceptó ir al Guadalajara. Al final no resultó, pero dime, ¿quién ha resultado en Chivas en los últimos tiempos? Nadie, ¿eh? Digo, Oribe pasó desapercibido por completo. No, Alan Pulido. Pero nadie ha entregado buenas cuentas en Chivas en los últimos tiempos. Alan Pulido, fue campeón de goleo, perdóname. Alan Pulido hoy, lamentablemente, con una rodilla... Tiene razón, tiene razón. Bueno, pero... Tiene razón. Te lo concedo, José Ramón. 12 meses, 13 meses. Luego, ¿algún inteligente lo vendió? ¿Algún inteligente lo vendió? Bueno, bueno, lo vendieron. ¿O lo dejó salir? Así es el fútbol. Compra y venta. Oferta y demanda. Bueno, por eso. Cualquier día te compran a ti, Feiterson. No critiques tanto a Higuera, José Ramón. Higuera pensó que iba a mejorar Chivas con Oribe. Higuera no existe, Feiterson. No existe, punto. No fue culpa de Higuera. No existe, Higuera. ¿Higuera? Higuera es amigo tuyo únicamente. Soy el presidente del Morelia, José Ramón. Vende aguacates. Sí, sí, sí. Bueno, amigo mío, no. Conocido, conocido, lo conozco. Y trabajó en la mesa con nosotros. Próximo partido Tigres contra Puebla. Y me parece una persona muy inteligente. Tigres contra Puebla.